Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Diana. Hoy hablaremos sobre el cuidado completo de manos y de uñas, todo lo que tienes que saber. Antes de empezar, tenemos que decir que unas manos muy hidratadas, unas uñas muy prolijas dirán mucho de nosotros. En lo personal, pues a mí me gustan mucho mis manos, me parecen una parte muy linda de mi cuerpo. Por eso es que le doy siempre muchos mimitos y mucho amor para mantenerlas muy lindas. Consejos que hoy compartiré contigo. Nuestras manos son la parte más expuesta de nuestro cuerpo. Actualmente, por el momento que vivimos, la tenemos más expuesta de lo normal a hidrogeles, detergentes, cloros, jabones. Todo esto hace que nuestras manos se deterioren. Antes hemos hablado del pH de nuestra piel. En el video anterior te contaba sobre todo tipo de pieles y sus cuidados. Y en ese mismo video te contaba sobre el pH de la piel. Te dejo arriba el enlace para que visites mi video y abajo en la casilla de descripción. Volviendo al tema, pues el pH de nuestras manos es igual. Necesita unos cuidados muy particulares. Todos estos abrasivos con los cuales desinfectamos los elementos, tienen un pH distinto al de nuestra piel. Al llevarse todos los posibles gérmenes y bacterias, también se llevan los aceites esenciales de nuestra piel. Y a su vez también dañan la barrera lipídica de nuestras manos. Con lo cual, cada vez van a estar más deshidratadas, más secas. Y a la larga lo que van a hacer es envejecer mucho más rápido. Te voy a dar ciertos consejos para que la mantengas siempre muy bien. Después de lavar, desinfectar, utiliza siempre geles hidratantes. Geles o cremas hidratantes. Y este es un consejo en el que todos los dermatólogos coinciden. El segundo consejo que te doy es utiliza guantes. A lavar, desinfectar, lavar la vajilla, utiliza guantes. Me da igual si tienes que lavar tres platos o si tienes que desinfectar un paquete de galletas, utiliza guantes. Me dirán muchas, pero a mí se me resbalan los platos de las manos, yo no puedo. Realiza una acción por 30 días consecutivos y verás cómo se te hace un hábito. Este es un tip muy importante que yo he seguido durante muchísimos años. Y ha mantenido mi piel muchísimo más conservada y más alejada de todos estos detergentes. El siguiente consejo es si vives en lugares donde hace mucho frío, tienes mucha tendencia a que se te hagan cortes en las manos, a que se te enrojezcan o a tener grietas, utiliza guantes para el frío. Incluso debes usar cremas mucho más humectantes durante la noche, ricas en karité o incluso ricas en ácido hialurónico. Si cocinas, si tienes mucha tendencia a quemarte o a cortarte la mano mientras picas los alimentos, no te preocupes. Puedes utilizar esta crema, yo también la utilizo. Es una crema que contiene centella asiática, que es generadora, que además cicatriza mucho más rápido todas aquellas cortes que te puedas hacer eventualmente. Utilízala por las noches y encima, puntualmente en los lugares donde te has dado cortes, puedes reforzar utilizando aceite de rosa mosqueta para regenerar y cicatrizar muchísimo más rápido la herida. Y por último, el consejo más importante de todos es exfoliarse la piel. Aplica tanto para la exfoliación facial como para la exfoliación corporal. Cada vez que envejecemos nuestra piel se va regenerando con mucho menos frecuencia. Al exfoliarnos lo que hacemos es eliminar todas esas células muertas. Luzca mucho más luminosa, esté mucho más tersa y suave. Ayudamos a que todos esos activos, todas esas cremas que nos juntamos, pues penetren mucho mejor y realicen un mejor efecto en nuestra piel. A continuación te voy a regalar la receta casera de un super exfoliante que puedes realizar en tu casa. Es demasiado sencillo y te puede durar de 2 a 3 semanas. Te vale tanto para manos como para el cuerpo. Necesitaremos un recipiente preferiblemente con tapa, azúcar moreno triturada, 3 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de miel. La clave de este exfoliante es que previamente vamos a moler o triturar el azúcar, ya bien sea en un procesador de alimentos o en la licuadora. Los gránulos deben de ser muy finos para que no rayen la piel de las manos. Es decir, los gránulos de azúcar deben de tener las puntas más redondeadas y no tan irregulares como lo son por defecto. Ahora mismo mezclamos todos los ingredientes. Yo en este caso pues he escogido estos elementos porque de por sí el aceite de oliva es un preservante natural y va a mantenerse por más de 2 semanas. Eso sí, ten cuidado de que pues no le dé agua, que no se dañe para que no se tranquile. Ustedes pueden hacerlo también de café, algunas incorporan aloe vera, bicarbonato, aceite de coco incluso. Ya eso según lo que tengan más a mano en su cocina. Acto seguido envasamos. Y ahora vamos a aplicar. Hacemos mucho hincapié en aplicarlo en las cutículas y en nuestras uñas. Enjuagamos. Y el resultado es este, divinas. Hola amigos, ahora les voy a hablar sobre una marca que he estado utilizando durante toda esta cuarentena. Se llama La Occitane, La Occitane en Provence. Es una marca francesa que realiza productos veganos y 100% cruelty free. Es una marca de 10, los productos son excelentes. Entonces, me encantan, sobre todo los productos enfocados al cuidado del cuerpo. Les voy a contar sobre la línea completa que tienen en cuanto a cuidado de manos. Por si acaso, este video no es esponsorizado, ni es pagado por la marca, ni nada de eso. Lo hago porque realmente me gusta mucho. Yo a lo largo de mi vida he probado muchos productos para las manos. Y hasta ahora, pues esta es mi favorita. Creo que no ha sido superada por ninguna otra marca. Me gusta muchísimo y me gustaría mucho compartirla con ustedes. Sobre todo, hablarles de su línea de cuidado de manos de karité. Es un best seller a nivel mundial y bien ganado se lo tiene. Empezamos con el exfoliante de manos. El exfoliante de manos de karité. Es un exfoliante de gránulos muy finos. Tiene manteca de karité, obviamente. Aceite de almendras. Y contiene pepitas de uva. Su textura es muy ligera y los gránulos exfoliantes se sienten finísimos en la piel. Además de exfoliante, deja la piel calmada, limpia, humectada y súper suave. Créanme, es lo máximo. Y el secreto para tener unas uñas divinas y hermosas es este. Parán. Se trata del aceite al 30% de karité para uñas y cutículas. Es un aceite excelente. Yo realmente pues suelo utilizar geles permanentes en mis uñas. Y desde que conozco este aceite, pues estoy planteándome seriamente en dejarlos. Porque pues aparte de que dañan mis uñas, este aceite lo que hace pues es regenerar, hacerlas crecer fuertes. No se me han roto en toda la cuarentena y me han crecido una barbaridad. La verdad es que estoy muy muy impresionada. Es un aceite en formato lápiz, tiene una concentración del 30% de aceite de karité y lo puedes aplicar todas las noches, antes de dormir obviamente. Las uñas no se te van a romper jamás, créeme. Y te van a crecer a la velocidad del rayo. Este es un tesoro en un tubo pequeño, garantizado 100%. Y por último pasamos a la hidratación. Sería esta crema de manos untuosa, concentrada. Es perfecta, divina, lo máximo. Mi crema de manos intensa de karité la utilizo todas las noches. Es lo máximo, te vas a levantar con las manos divinas y reparadas de todo el daño que le has ocasionado durante el día. Contiene manteca de karité, contiene aceite de almendras, contiene incluso glicerina. Doy un tip muy importante, ya que es un poquito untuosa, eso sí hay que decirlo para aquellas que no les gusta pues esa sensación de tener las manos muy grasosa. Yo me las doy en las palmas de las manos y también en el interior dejando los deditos libres a última hora de la noche. Con eso pues termino de hacer las poquitas cosas que me quedan. Y ya una vez metida en la cama ya termino pues obviamente de untar para que se absorba por completo. Y no andar dejando las huellitas dactilares por todos lados. Bueno, hasta aquí el dúo dinámico crema de noche y aceite de uñas. Y si me permites podemos extenderlo a este trío magnífico, la crema, el exfoliante y el aceite de uñas. Les muestro mi colección, la crema de noche concentrada al 25%. Luego tienes la crema de karité normal al 20%. Esta es una crema muy buena también que la puedes usar durante el día. No te deja ninguna sensación grasa y te protege igual de bien. Luego tienes estas otras cremas que también son de karité y son ideales para llevar en el bolso. Contienen fragancias y bueno, también son espectaculares. Bueno, una vez terminada con la rutina de manos vamos a pasar pues al último paso que sería cuidarnos las uñas, pintarnos las uñitas de color, el color que más les guste. Este es mi color favorito. Primero paso una base protectora, luego un color y luego el brillo protector. Bueno, aquí chismeando un poco pues sí, o sea, esta cuarentena siempre ha sido bastante dura. A todas nos ha tocado pues limpiar, lavar, todo el día la lavavajillas interminable. Yo bueno, les cuento pues que tengo una niña de dos años y ella es bastante inquieta, como toda niña de su edad. Siempre pues demanda bastante atención, bastante cuidados. Sin embargo, con estos consejos que les acabo de dar yo creo que podemos mantener nuestras manos hermosas. Bueno chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Espero que haya sido útil. Espero que apliques todos estos consejos. No te olvides de darle like, compartir el video si te ha gustado, si te ha parecido útil. Suscríbete a mi canal y te espero en el próximo video. Ah, y ya tengo cuenta de Instagram y cuenta de Facebook. Te puedes suscribir. En todas me encuentras como Diselice Skincare, donde además también encontrarás otros secretos de cuidados de la piel y más información que no puedo subir por aquí. Espero que te suscribas y espero verte por mis otras redes sociales. Bye, bye.